Muy buenas noches, un gusto disfrutar de todo este día miércoles con ustedes dos y con nuestros televidentes para ver si hoy, esta noche, la de la recuperación, la de la vuelta de la victoria del rebaño, aunque sea en Copa MX. Sancido barriendo, el Chero Saldívar tocando la pelota para el Pocho Ponce que mete centro caliente, ¡el remate! ¡Gol! ¡Gol! ¡¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de las chivas! No la ha tocado Juárez, al minuto con cero segundos, centro del Pocho desde la izquierda, el remate de cabeza al fondo, ¡precioso! UN BALAZO QUE EL CONEJO REACCIONA MUY BIEN POR REFLEJO LA PUEDO SACAR PERO REBOTA LA PELOTA POR LA FUERZA QUE LLEVABA Y SE INTRODUCE EN LA CABAÑA DEL CONEJO PERO 1-1 PEROTA QUE TRATA DE CONTROLAR MICHEL VÁSQUEZ SE LLEVÓ AQUÍ VÁSQUEZ SE METE AL ÁREA VÁSQUEZ TIENE EL SEGUNDO MICHEL VÁSQUEZ LE PEGA DE DERECHO GOOOOOOOL GOOOOOOOL DE LAS CHIVAS DRAMÁTICO LE METE LAS MANOS EL CONEJO Y SE VA RODADITO AL FONDO AL 17 EL SEGUNDO DEL TORNEO PARA MICHEL VÁSQUEZ LO MEJOR QUE PODAMOS VER EN EL TORNEO O POR LO MENOS LO QUE LLEVAMOS ATA AHORA PERO ES MUY TEMPRANO PERO QUE TE QUEDES CON LA PELOTA UNA MANO UN BALAZO ASÍ EN UN DISPARO TAN FUERTE PORQUE YO RECUERDO POR EJEMPLO UNA SITUACIÓN HABITUAL EN EL CONEJO PÉREZ PARA CORTAR SERVICIOS CENTROS QUE NO VAN TAN FUERTE PERO AQUÍ ERA UN DISPARO REALMENTE MUY POTENTE ACA BALAZO GOLAZO 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 el de derecha, Velázquez bajo los postes, que nadie se meta, que nadie se mueva, todo listo, 3, 2, 1, ¡fuego! ¡Gol! ¡De las chivas! ¡Fuerte, razo y colocado, así dicen los cárones, y así lo cobró Michelle Vázquez, al 66, lo gana chivas, 1-0, Félix Fernández. Muy buen cobro de Michelle Vázquez, no dudó en lo más mínimo de dónde iba a poner la pelota, ahí la tira. Por derecha, por izquierda, el jovencito tomando la batuta, tratando de ser importante, ahí recupera y sale con ella, Miren el contragolpe, y miren el contragolpe. Arrenca el Pagano, viene el Pagano, dejando ahí para Meneses, Meneses mete servicio, la baja Furch, mete servicio hacia el frente, va a llegar Samudio, todavía llega, la va a meter, ¡Gol! ¡Michel Vázquez llega para fusilar el hombre que entró de relevo, hace el cuarto en la frente, el tiburón, ¡báilenlo! Póngales ahí, póngales merengue, póngales mambo, hoy el tiburón puede bailar lo que quiera el gol, lo platicamos todos. Es que además bien y de buenas el tiburón, ha estado jugando muy bien el equipo, ¿no? O antes, no, no me acuerdo, ese dato sí no lo recuerdo bien, esa coincidencia. Le dice Schuster desde Celaya, por ahí del 2010-2011. Viene el servicio, Alvin, hace buen recorte el uruguayo, mete servicio, la busca Noya, de cabeza, ¡Michel! ¡Gol! ¡Del Veracruz, tiburón, tiburón! Es Michel Vázquez, sale 19, su cuarto gol en la copa, es el gran goleador, lo empató rapidito el tiburón. Primero la gana Noya, por arriba, gracias a la altura física y la presencia. Es que eres el máximo goleador de Veracruz y de México, dice, nunca fue campeón goleador ese pirata. Así se llama el estadio donde estamos jugando Luis Pirata Fuentes. Ahora, el pirata era antes, ¿eh? Yo te estoy hablando de los 40 años que pasaron pirata con el disparo, ¡gol! 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 ¡Michel Vázquez! ¡Recibe! ¡Gira! ¡Se acomoda! ¡Patea! ¡Cachetea la pelota! ¡Parte interior, zapato izquierdo, profe! ¡Y con gran efecto! ¡Gran colocación la mandó a guardar! ¡Finalmente se abrió el ostión! ¡Gana Veracruz 1 a 0! Vázquez el encargado. Atención que se puede romper el celofán. Se puede abrir el marcador a los cinco minutos de la segunda mitad. El árbitro que toma todos los requerimientos respectivos para que se venga el cobro. Y lo autoriza Vázquez que toma el impulso carrerista. ¡Gol! 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 ¡De Lobo Fua! ¡Gol de Vázquez! De tiro penal bien ejecutado arriba, mandando bien Vázquez para el 1 a 0 del partido. La carrera corta, el ángulo diagonal para buscar el rebate. La lentitud a la hora de definir los brazos en jarra que denuncian tranquilidad. La lección del ángulo de rebate. Seis contra seis dentro del área. En Sezuma Pérez. Exnecaxista. Balón dentro del área. Es desviado. Lobo Fua sigue al ataque. Ahora por el sector de la izquierda. Vamos a ver. Tejeda. Tejeda va a mandar al centro. Y en el centro remate de cabeza. ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Lobo Fua! ¡Aparece Ricardo Vázquez! El exjugador de Delfines rematando de espaldas a la portería. La pone en el poste izquierdo. ¡Golazo de Lobo Fua! Sí, la verdad es un golazo. ¡Qué buen servicio otra vez de Omar Tejeda que cambia el perfil. Reteniendo, aguantando y provocando que alguno de sus compañeros venga por el balón. Este es Vázquez. Michel mete servicio cerrando, cerrando el esférico. Orozco que defiende. El complemento a toda velocidad. Intenta, pero ya no llega. Lo hace Jonathan Miramontes. Tratando de evitar que Delfines tenga la posesión del esférico. Otra vez buscando ahí. Cuidado. La pelota adentro. ¡Gol! 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 ¡Gol de los Delfines! Michel Vázquez. Le pone número a la casa al 55 con 58. El marcador se mueve, Daniel Rentería. ¡Qué gran servicio! Y qué buen remate con la cabeza de Vázquez. Es de esos jugadores que no se quedan a la espera de que el balón le llegue. Él va a su encuentro con el esférico. Juntos con ventaja en el marcador y manejar el partido. Porque en la primera parte, Delfines le entregó prácticamente la media cancha. Lo sometió bien. Trató de recuperar, sí, pero no tenía llegada. Y en el segundo tiempo desdobló bien Delfines. Y Zacatepec fue incapaz de poder controlarlos atrás. Y la derrota, pues ahí está a cuestas. Ya estamos en el tiempo de reposición. Viene Michel. Viene Michel. Es el tercero. La pelota adentro. ¡Gol! 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 ¡Gol de los Delfines de Ciudad del Carmen! Michel Vázquez aprovecha y en una escapada, en el uno a uno, deja sin oportunidad al guardameta Mario Rodríguez. Ya sobre el tiempo, Rubén Zamora, este arroz se cocinó con Delfines de Ciudad del Carmen. ¡Gol de los Delfines de Ciudad del Carmen!